álvaro leiva permanecerá en la cancillería bogotá colombia febrero 6 2024 en un giro legal de alto calibre el equipo jurídico canciller álvaro leiva está apostando su última carta para que el sancionado ministro continúe ejerciendo como canciller de la república de qué se trata esta estrategia la procuraduría general de la nación suspendió álvaro leiva debido a sus decisiones en la licitación de los pasaportes sin embargo el equipo jurídico leiva está apelando esta sanción con un argumento crucial la sanción tiene como objetivo evitar que álvaro leiva ejerce influencia desde su cargo como canciller en la investigación en su contra y en la nueva licitación para la expedición de pasaportes la procuraduría evalúa la posibilidad de aplicar la sanción exclusivamente en relación con las funciones del director del fondo rotatorio del ministerio de relaciones exteriores este fondo es responsable de la contratación de la cancillería y maneja su presupuesto sin embargo no afectaría su rol como canciller y ministro de relaciones exteriores desde el cual no podría influir en la licitación de los pasaportes